muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos el episodio último sé que fue una masacre murió nuestro querido dark side pero él he peleado a leonardo le queda nada como podéis ver nada 332 puntos de experiencia para evolucionar y ser vaya es que va a ser un pedazo de pokémon como la copa de un pino lo vamos a evolucionar ahora mismo por cierto pero vamos a mirar primero hay unos ataques que quiero ver si puedo aprender vale en primero pues omeran estaba a favor 50 de potencia por dos golpes que pega serían 100 más el estaba a favor sería 150 no es apto vale pero cuando evoluciona puede aprenderlo también vamos a mirar patadas alto que también me gusta mucho valenete activada con el movimiento patadas alto tampoco puede pues nada y pico taladro está bien rayo confuso tal vale os quiero enseñar vale a nuestro querido leonardo vale a los otros no los he leveleado por cierto carlos am solios clash pablo y neifer vale pues mira nuestro leonardo que pasa es dragón tierra algo de tipo hielo nos revienta qué le pasa tiene bucle aire que esto se va a quitar cuando evolucione y las estadísticas no son del todo malas si lo comparáis con carlos que de carlos de un ataque de la leche pues mira un poco pero ahora va a evolucionar se va a convertir en un pedazo de pokémon tiene bomba fango tiene corte vacío finta y tajo un brío el único ataque que me da más seguridad es tajo un brío y a lo mejor corte vacío porque estaba a favor pero de ataque especial tiene una mierda con que ponga bomba fango no nos sirve a la larga y nada lo dicho vamos a vamos a ir lo vamos a evolucionar vale y rápidamente y vamos a ir al gimnasio de nuevo que creo que hoy vamos a vamos a poder contra la líder vale la verdad que estoy nerviosa la líder está con el pokémon máximo al nivel 50 y 49 vale por la subida de dificultad del 20 por ciento que tiene este lo que vale falla con la veneno vale bomba fango vale pues nada bomba fango vale vale sube al 48 vale chicos se viene la evolución de leonardo se viene la evolución de leonardo chicos vamos a tener un garchomp garchomp ya no es gabait ya es garchomp vale chicos como tenga potencia sería clave o cualquier habilidad medianamente buena yo me conformo intenta aprender machada ojo no tenemos nada de tipo lucha machada es clave vamos a olvidar otro movimiento vamos a quitar creo que vamos a quitar cinta porque ya tenemos tajumbrío vale entusiasmo aumenta el ataque pero reduce la precisión leonardo como te explico que eres un crack leonardo como te explico que eres un puto crack que le aumenta el ataque pero le baja la precisión mira la precisión podemos poner objetos para que le suba la precisión supongo pero que le suba el ataque no sé cuánto le sube el ataque entusiasmo no sé hasta qué punto sube el ataque a ver ahora cuánto ataque tiene 133 más el entusiasmo que lo dicho no sé cuánto le aumenta también ha subido el ataque especial pero bueno nos ha salido bueno en defensa malo en defensa especial bueno y vamos a ver si puedo aprender los movimientos que dije antes bueno ahora mismo no me hace falta entonces patadas alto pero el hueso meran si lo puede aprender madre mía como puede aprender el hueso meran por favor apto hoy que es apto hay que es apto chicos hay que es apto hay que es apto madre mía este pokemon madre mía este pokemon ojo cuidado quitamos bomba fango vale madre mía este pokemon ha pasado a darme muchísima muchísima seguridad vale muchísima seguridad muchísima miradlo madre mía leonardo madre mía leonardo miradlos que madre mía que pedazo de pokemon por cierto tengo que mirar nuestra madre nos envía muchas mierdas vale muchas vallas de mierda pero si tenemos una que nos proteja de los ataques super eficaces de tipo hielo la verdad que sea una fantasía a ver meloc no zanama no esté para curar problemas de estado esté para hacer poco chos mira este la valla rimoya sólo tenemos una tío se la vamos a dar no usar no se la vamos a dar a nuestro querido leonardo vale pero yo que sé no sé si mi madre me ha llamado no me ha llamado vamos a mirar a ver si nos dices vaya rimoya mamá nada no no está el repartidor vale vaya rimoya nos sirve vamos a entrar al gimnasio de nuevo vale donde perdimos a nuestro queridísimo pokemon tenemos ocho vidas vamos a quitar a leonardo de primeras vamos a poner a un solio vale os clash no vamos a poner a un solio y nada bueno no calla pablo porque tiene ida y vuelta y me da mucha seguridad el ida y vuelta porque si tengo que cambiar por lo menos le meto una buena hostia sabéis lo que quiero decir con que bueno nada fue una tragedia lo de lo de dark side la verdad que era un buen pokemon un muy buen pokemon pero que hija de puta vale ya podemos proseguir así 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 y así vale ahora tenemos que luchar contra este supongo o no vale sí vale que nos dices en este gimnasio no todos usamos pokemon de tipo dragón hay pokemon que son aún más fuertes y esos son mi especialidad que tendrás tú lo típico que éste sí que tiene de tipo dragón sabéis vale que no saca ya me chicos ya megas el que tenía la otra ya mega tiene guillotina ya mega tiene guillotina ventisca y por favor mátalo maquinación por favor no quiero perder otra vida a manos de un jam mega y su guillotina encima lo evita ventisca maquinación de a pablo por favor ventisca dale mátalo vale me gustó tensa yo ya no quiero saber más nada de jam megas con guillotina ni ningún pokemon con guillotina vale wifi seguimos luchando vale espero que son wifi de menor nivel hostia mira no me voy a arriesgar porque le podría tirar hueso palo pero bueno hueso meran perdón pero es que ese también tiene hueso meran cambiamos metemos a clash truco fuerza vale y le hacemos terremoto y debería de caer vale esta líder tiene como he dicho antes pokemon al nivel 49 con quien sí debería de luchar contra todos los súbditos para ir subiendo de nivel el único que está bien de nivel en sí es leonardo o sea que no sé vamos un poco allá la verdad venga sumber malcom nos saca un slacking quien me manda os juro quien me manda quien me manda a irme a combates tío es que quién me lo manda no sé quién me lo manda telepata es que no sé quién me manda es que no lo sé apuntó a pablo a pablo de verdad de verdad es que no le quito a la puta mierda intentamos un ventisca y encima hace excavar no hay polla vale pokemon vamos a meter a nifer que es volador y no le afecta al excavar vale es lo único que podemos hacer slacking es un bicho vale os lo digo así slacking es un bicho y un revienta lo que es porque el slacking tiene estadísticas de legendario básicamente y no sólo tiene estadísticas de legendario sino que no tiene la habilidad mala que suele tener un slacking que es la de ausente nosotros también tenemos uno que por cierto lo tengo que levelear para ver si aprende movimientos porque no me convenció mucho los movimientos que tenía antes al nivel 36 que fue cuando lo evolucioné pero debería de retomarlo debería de de levelearlo y también me habéis dicho que levele al swampert al ataque no me debería de quitar mucho vale porque bueno es neutro vale que se lo debería de velear y también me habéis dicho que levele al marstomp que capturé un marstomp hace dos episodios puede ser y no sé si fue hace dos episodios o ayer no fue hace dos fue hace dos al final lo capturé y me habéis dicho que lo evolucione y lo levele a ver qué tal si es bueno no es bueno lo miraremos me parece interesante vale bueno proseguimos creo que este puede ser el último o no que nos cuentas qué posibilidades tengo de perder ni un 1% espero que sea al revés que yo sea la que no tiene saber no sé vidril a ver a priori bien que es bicho veneno entonces el hueso meral le revienta hiper colmillo aguántalo bien pablo vale pues mira siempre me confundo con hiper colmillo y el otro el que te quita siempre la mitad de la vida me lío con esos dos con que nunca sé si me va a quitar hola y crítico bien pablo bien bien con que nunca sé la verdad cuánto me va a quitar vale sube pablo de nivel perfecto todos los niveles que puedan subir los pokémon maravilloso vale has ganado su emergés y que hasta la próxima vale vale proseguimos vamos para acá un verdad vale tenemos que hacer así 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 otra vez subimos otra vez no porque no puedo pasar vale no mierda joder vale otra vez y hacemos pum pum no no puedo pasar ya estamos vale así 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 y así madre mía madre mía vale está aquí ya la señorita esta que espero que no nos reventa el loque con que vamos a ir a curar a nuestros pokémon los pokémon no es que estén al nivel que deberían vale porque deberían de estar al 49 pero es que os lo juro o mamá nos da un objeto mamá que objeto me vas a dar dime que las vallas estas como eran rimoya no me acuerdo o eso o una un objeto curativo vale vale vamos allá dinos que nos das algo interesante buenas eh ruby toma vallas payapa donde hay que te den vale todos mis pokémon tienen objetos o no tengo ninguno con objetos que tampoco me extrañaría vale todos tienen a ver que hago tengo un retraso vale pablo el primero datos tiene arena fina pañuelo seda vaya rimoya era rimoya no que no me ha dado payapa perdón jiji jiji banda focus gafas especiales y este no tiene este no tiene que de hecho si tuviese de las vallas estas que que te protegen de eléctrico ojo eh planta fuego pococho psíquico volador bicho roca roca si no le doy esta japati nada le vamos a dar la valla alcho vale dar se la vamos a dar a nizer ok que bueno nos puede salvar de una no hay que no hay tampoco que menospreciar las vallas venga curame enfermera joy que tengo un combate muy importante que hacer pero un combate muy importante un combate muy importante venga va vamos allá chicos de verdad eeeh pfff pfff no se mi técnica va a ser la de siempre va a ser empezar con pablo porque si tienen algo que puede reventar a pablo simplemente hago un cambio vale simplemente cojo y meto a osea hago hay el movimiento este coño el el ida y vuelta vale que ya que tengo que cambiar por lo menos meto una buena hostia entonces yo si hago así me vuelvo a la entrada verdad vale a ver hacemos así hacemos así 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 y así está todo pensado si es que está todo pensado yo esto ya lo controlo yo los puzzles de hielo estos no los controlo pero estos estos si a ver tenemos que hacer así nada ok 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 para arriba para arriba así 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 pum y pum madre mía chicos bueno chicos estáis listos yo la verdad que creo que no lo estoy mucho necesito que levantéis manos y que me transmitáis vuestra fuerza porque esto es un momento decisivo última líder después viene la liga y después viene canto pero esta es la última líder vale la última líder de un bloque que es bastante difícil creo que este es el bloque más difícil que puede haber en random block con vidas junto con pokémon sol y luna con que bueno vamos allá por favor no quiero perder ninguna vida y una dos y tres soy débora la mejor doma dragones del mundo soy tan fuerte que hasta puedo derrotar al alto mando de la liga pokémon que aún así quieres enfrentarte a mí tú lo has querido empecemos pero te aviso de que no me conté ante ningún entrenador vale chicos centrémonos por favor dime que tienes cosas malas y no un puto te estoco en guillotina vale kingler kingler pablo no tiene nada para el kingler vale tenemos ventisca hueso meran nada no tenemos nada con que voy a hacer y de vuelta pero tengo algún pokémon si puedo sacar al amsorio vale tenaza tenaza vale no me ha quitado ay que me he atrapado no me puedo ir ¿verdad? hostia ah no si vale emm amsorio que tiene giga drenado lo cual es muy 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 clave que nos hace ah no mira giga drenado tenaza no nos debería quitar mucho vale nos atenaza le hacemos giga drenado y encima nos curamos ojo le deberíamos de reventar ay se queda nada ahora se va a curar ¿verdad? se va a curar uy con la tenaza vale giga drenado hostia ya me está haciendo predix de mierda eh resplandor porque este es planta veneno ¿verdad? meteoro lobola ojo vale no me quita mucho venga resplandor debería en verdad de quitarle bastante ojo debería no lo ha quitado tanto como yo me esperaba eh le hacemos un cabeza hierro a ver si le quita más venga vamos a ver si le quita más cabeza hierro vale otro cabeza hierro vale hiperpoción no lo sabíamos venga cabeza hierro meteoro lobola venga otra tus muertos no puede ser tío no puede ser no puede ser es que no me lo creo mira que lo he visto con media vida y he dicho mira que lo he visto mira que lo he visto y he dicho no me hace solo meteoro lobola tú tienes un retraso Amsoli era el único que tenía nada tipo planta hija de puta hija de puta siete vidas hija de puta ataque ala hija de puta hija de puta perdón chicos pero es que no me lo creo es que lo he visto con poca vida pero digo no Amsoli o puede aunque me haga crítico lo aguanta y va y me hace anillo ignio es que a donde vas es que a donde vas no me quedo que este tiene surf es que no me lo creo este es el fuerte vale el del nivel 49 perdona tiene absorbe agua el flareo y encima ha hecho danza espada danza pluma anda que no tú ya no me quitas más vidas yo he llegado a ti con ocho vidas vale solo he perdido dos por todo el camino tú no me vas a quitar más de una vida te lo digo yo te lo digo yo fuego correspondiente no me debería quitar mucho porque soy siniestro he dicho crítico joder Sklash o Pablo no pero es que Pablo está un poco jodido vamos a sacar a Sklash que tiene terremoto es lo único que podemos hacer chicos este flareo o sea imaginaros un flareo vale con absorbe agua y se aprende el editón o algo de esto vale o tiene el globo helio o lo que sea una burrada de pokemon ojo una burrada de pokemon terremoto terremoto lo tiene que reventar terremoto lo tiene que reventar lo tiene que reventar nos saca 5 niveles pero lo tenemos que reventar bueno que vaya tenía cidra vale danza espada ojo pero somos más rápidos deberíamos vale ahora con el terremoto deberíamos de reventarlo tío hemos perdido a Amsolio un grande era un pedazo de pokemon que me daba muchísima seguridad me daba variedad y seguridad tenía giga drenado tenía giga drenado tenía giga drenado vale tercian vamos a cambiar vamos a probar a leonardo vale con machada tío que nos ha reventado nos ha reventado a Amsolio nos ha reventado a Amsolio tío machada cerca pero falló vale machada lo debe de reventar ¿no? entre que él es eficaz tiene bastante ataque y la habilidad vale vale nos baja la velocidad que la verdad que nos asuda un poco o sea no pero sí o sea es lo que digo ¿no? Kingler hay que cambiar vale a ver movimientos no sé chicos creo que voy a meter a Carlos ¿vale? y vamos a hacerle un puño mareo que tenemos la cinta esta la de que potencia los ataques de tipo normal y encima está a favor y tiene nada que ahora se curará ¿vale? pero yo creo que el puño mareo lo debería hacer bastante bien chicos hemos perdido a Amsolio hemos perdido un grande no sé qué hacer no sé qué hacer no sé a quién meter no sé ahora lo miraremos si me ponéis en los comentarios ¿eh? venga puño mareo ida y vuelta claro no puedes cambiarte por nadie vale creo que ya está listo el combate vale chicos ya está el combate listo está el combate listo esto no es una victoria para mí ¿vale? no es una victoria porque hemos perdido un grande que yo he perdido no puede ser debe tratarse de un error chicos había perdido en siete medallas había perdido solo una vida y ahora en este gimnasio pierdo dos la verdad que para mí no es no es una victoria no es una victoria o sea estoy muy contenta de haber derrotado a esta líder y llegar aquí con las siete vidas que tengo actualmente pero me ha parecido muy triste perder a Amsolio y yo qué sé Amsolio vas a tener otro mote ¿vale? vas a tener otro mote no te preocupes y F tío F Amsolio ha sido un grande ha sido un muy grande bueno curame enfermera yo esto es un desastre ¿vale? curame vengo cabizbaja todas las veces que me veis vengo cabizbaja vale de momento no vamos a meter a nadie porque tenemos que ir a la guarida del dragón que nos dan en teoría un dratini o algo de esto que seguramente no esté random con que F pero bueno salir le vamos a quitar el objeto ¿vale? las gafas especiales son claves y bueno chicos lo dicho tenemos a Milotic tenemos a Marstomp tenemos a Slaking tenemos a Snorlax tenemos a Lumbreon o sea que tenemos bastantes Pokémon buenos ¿a cuál metemos? no lo sé la verdad que no lo sé no lo sé tenemos ya un agua pero no quita que podamos tener otro pero lo que pasa es que ya seríamos al eléctrico nos jodería bastante también es verdad que si metemos al Marstomp por ejemplo es inmune pero luego es un por cuatro el planta con que Marstomp si lo podríamos meter el Milotic creo que no deberíamos por las debilidades ¿vale? no sé no sé chicos vosotros me decís ¿vale? creo que esas son las cuatro opciones que más me llaman pero puede ser cualquiera de los otros ya os lo pensáis y me decís la verdad que qué drama qué drama qué drama pero la verdad que yo qué sé estoy muy contenta con cómo lo hemos estado haciendo pero bueno ya está ya está lo vamos a dejar por aquí ¿vale chicos? en el siguiente episodio vamos a ir a la cueva del dragón esta que hay muchos sujetos hay entrenadores vamos a coger al Dratini que no se sabe si está random si no está random no lo sabemos creo que no está random pero no os lo puedo garantizar y ya le vamos a ir tirando para la liga Pokémon ¿vale? que es muy heavy ya que vayamos para la liga si os está gustando el vídeo le podéis dar like podéis comentar todo lo que queráis decidme qué queréis acerca del equipo a quién meto a quién no poned F en el chat por Amsolio tendrá nuevo mote y nada chicos nos vemos en el siguiente capítulo muchísimas gracias por todo vuestro apoyo de verdad nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego